La historia y evolución del badminton. Hola a todos y bienvenidos a este episodio en el que hablaremos sobre la historia y evolución del badminton, un deporte apasionante que combina velocidad, precisión y resistencia. A lo largo de los próximos minutos, exploraremos los orígenes del badminton, su expansión global y cómo ha cambiado con el tiempo. Comencemos. La historia del badminton se remonta a hace más de 2000 años en la antigua civilización de Asia, donde se practicaban juegos similares al badminton moderno. En la India, el juego llamado Pune se jugaba con una pluma y una raqueta, mientras que en China, se practicaba un juego llamado Tijian Suai, que también implicaba golpear un objeto con plumas usando los pies. El badminton tal como lo conocemos hoy en día tiene sus raíces en el siglo XIX, concretamente en la India británica. Los oficiales británicos adoptaron el juego de Pune y lo llevaron de vuelta a Inglaterra. En 1873, el duque de Biauford presentó el juego en su finca llamada Badminton House, lo que le dio al deporte su nombre actual. Las primeras reglas del badminton fueron establecidas en 1877 por el recién formado Bad Badminton Club. En 1893, la Asociación de Badminton de Inglaterra, Bia, fue fundada, y en 1899, se llevó a cabo el primer campeonato de Inglaterra de badminton en Londres. El badminton comenzó a expandirse rápidamente en todo el mundo, especialmente en Asia y Europa. En 1934, se fundó la Federación Internacional de Badminton, ahora conocida como la Federación Mundial de Badminton o BWF, incluyendo a Inglaterra, Escocia, Gales, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda y Holanda como miembros fundadores. El badminton fue introducido por primera vez en los Juegos Olímpicos como deporte de demostración en 1972 en Múnich, Alemania. Sin embargo, no fue hasta los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 que el badminton se convirtió en un deporte olímpico oficial, con competencias en las categorías de individual masculino y femenino, dobles masculinos, dobles femeninos y dobles mixtos. Además de los Juegos Olímpicos, el badminton ha sido parte de otros eventos deportivos internacionales como los Juegos de la Mancomunidad, los Juegos Asiáticos y los Juegos Panamericanos. También se celebran competencias de badminton a nivel continental y regional, como el Campeonato de Europa y el Campeonato Asiático. A lo largo de los años, las reglas del badminton han evolucionado para adaptarse a las necesidades del juego moderno. Por ejemplo, en 2006 se introdujo el sistema de puntuación de rally para hacer que los partidos fueran más emocionantes y rápidos. En lugar de ganar punto solo en el turno de saque, ahora se otorga un punto al ganador de cada rally, independientemente de quién hizo el saque. El equipo de badminton también ha mejorado con el tiempo. Las raquetas se han vuelto más ligeras y resistentes gracias al uso de materiales como el grafito y el carbono. Los volantes, que solían estar hechos exclusivamente de plumas de ganso, ahora también están disponibles en versiones sintéticas, que ofrecen mayor durabilidad. La tecnología ha influido en gran medida en el badminton, tanto en la forma en que se juega como en la forma en que se entrena y se analiza. Hoy en día, las cámaras de alta velocidad y software de análisis de vídeo se utilizan para estudiar los movimientos de los jugadores y mejorar sus tácticas y técnicas. Además, se utilizan dispositivos de seguimiento de rendimiento y sensores de movimiento para monitorear la condición física y los movimientos de los atletas durante el entrenamiento y la competencia. El futuro del badminton parece prometedor, con un crecimiento continuo en la popularidad del deporte en todo el mundo. La BWF está trabajando para aumentar la visibilidad del badminton en los medios de comunicación y expandir su alcance a nuevos países y regiones. Además, se están desarrollando programas de desarrollo para jóvenes y se están introduciendo nuevas tecnologías y métodos de entrenamiento para llevar el nivel de juego a nuevas alturas. En resumen, el badminton es un deporte con una rica historia y una evolución constante en sus reglas, equipo y técnicas de juego. Desde sus humildes comienzos en la antigua Asia hasta su inclusión en los Juegos Olímpicos y su creciente popularidad en todo el mundo, el badminton ha demostrado ser un deporte emocionante y desafiante que seguirá prosperando en el futuro. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por la historia y evolución del badminton. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.